Todo nos ha ocurrido el tener que escribir alguna palabra, alguna frase en otro idioma y tener algún problema a la hora de mostrar el corrector autográfico o incluso la autocorrección. Para ello el iPad nos va a permitir incluir diferentes teclados más al habitual al español. Para ello tenemos que ir a ajustes, irnos a general y allí a teclados. Aquí vemos el primer apartado que es teclados, tenemos dos, que como veis es el español y luego el teclado emoji, que es un teclado especial que os sonará por WhatsApp y estas aplicaciones que básicamente son emoticones. Vamos a ver cómo tenemos la posibilidad de añadir nuevos teclados en los cuales tenemos una lista enorme en todos o casi todos los idiomas. Tenemos que seleccionar ahora los idiomas que nos interesen, por ejemplo, italiano e inglés. Los buscamos en la lista y los agregamos. Ahora ya podemos irnos de nuevo a la aplicación Notas que nos está sirviendo para mostraros ejemplos de escritura y aquí vamos a escribir en diferentes idiomas. Lo primero de todo, vemos como hay un botón nuevo y es el botón con una forma de bola del mundo. Esto nos va a servir para intercambiar el teclado en los distintos teclados que tenemos añadidos, por ejemplo, entre el teclado de emoji, de emoticones, el de italiano y el inglés. Entonces, cada vez que pulsemos, cambiaremos de teclado. Ahora que estamos en el teclado en inglés, vamos a ver cómo nosotros podemos escribir perfectamente en inglés y nos mostrará el teclado, predicciones en este idioma y además nos corregirá lo que escribamos mal. ¿Qué pasa si cambiamos el teclado y lo ponemos a español y seguimos escribiendo en inglés? Que lógicamente nos va a mostrar errores ortográficos, como veis, aquí nos ha marcado la línea roja de un error. Tendríamos que volver a pulsar el teclado en inglés para seguir escribiendo y además encontrar, como veis, diferentes predicciones. Si queremos cambiar ahora de teclado, solo tenemos que volver a tocar y aquí ahora estamos escribiendo en italiano y además con la autocorrección de este idioma concreto, como veis, muy rápido. Como veis, incluso podemos utilizar la predicción de palabras en todos los idiomas en los que tengamos configurados los idiomas del teclado. ¡Gracias!